¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo anda? Estamos en otro nuevo video activando esto pero ahora de una manera diferente estamos haciendo video de reacción y bueno, hay que activar de todas maneras, ¿no? ya se agitó el tipo, ni empezó no, es que estoy como muy 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 excitado se puede decir estamos activando acá, estamos haciendo video y en esta ocasión vamos a reaccionar a Solo pasa en Chile, así que me dijeron que reaccione a eso que estaba muy piola, que era un cava de risa así que bueno, sin más intro, vamos a arrancar gente, gente linda de Youtube, vamos a arrancar con esto que solo pasa en Chile, así que vamos, hay que activar hoy, por lo menos hay que grabar 5 videos para emoción así que dale vamos a arrancar, vamos a arrancar a re concha de su madre vamos jajajaja oye, va a donar que? viste el nuevo pasavajillas que te compre? no, no viste nada si, mira me pase esa taza señor, por favor ya, gracias Iván, tú la chica un saludo, soy Arturo Vidal uuuh se está rematado es Arturo Vidal después de de andar falopeado por la calle a dos manos hecho mierda esta y 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 se cayó la cama se va y 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 eso pasó para hacerse el vivo que se cague qué hijo de mí no puede ser no puede ser tan peor este video yo debería andar y los cinco millones nosotros somos el primer país de chile el primer país de chile el primer del el primer país del mundo y 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 anda a mi perfil de instagram y deja un comentario en la última publicación así que ahora sí nos vemos bye